Este descenso sostenido mes a mes y en las últimas dos semanas se ha estabilizado, se ha estabilizado el número de casos en un número muy bajo, en una incidencia baja con un porcentaje de positividad también bajo y estamos en 5.982 casos semanales promedio y eso se puede comparar con el 31 de mayo al 6 de junio, esa semana, la semana epidemiológica número 23 de 2020, estamos en junio, fines de mayo, principios de junio de 2020 en relación al número de casos, es realmente importante el descenso y en las últimas dos semanas ese descenso con alguna mínima variación de 10% está sostenido. Lo que también venimos viendo, compartiendo con las jurisdicciones y con los expertos es que la proporción de casos, aunque es muy baja, la proporción de casos en las últimas semanas se está aumentando en los menores de 18 años, que ha pasado en las últimas 5 o 6 semanas de ser alrededor del 8 o 9% al 20, 25%. Este es el motivo por el cual es muy importante avanzar fuertemente con la vacunación de niños, niñas y adolescentes, entre 3 y 11 años con la vacuna Sinopharm y entre 12 y 17 años con la vacuna de Pfizer, que están disponibles, se están distribuyendo y se está avanzando en cada una de las jurisdicciones. La mortalidad está bajando en forma sostenida en las últimas 20 semanas, hemos tenido en relación a los fallecidos confirmados por semana de fallecimiento en la semana epidemiológica 40, del 3 del 10 al 9 del 10, 70 personas fallecidas y eso se retrotrae a la semana 17, que es del 19 al 25 de abril del año pasado en este descenso sostenido de la mortalidad. Y lo mismo está sucediendo con los pacientes internados en unidad de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, que en la semana 43 es de 750 personas y nos lleva a el 5 al 11 de julio del año pasado, que teníamos 735 personas internadas. En relación al logro de Argentina de haber retrasado el ingreso de la variante Delta por las medidas que se tomaron a fines de junio y han realmente logrado retrasar el ingreso y gracias al trabajo con las jurisdicciones de las acciones de control de brotes por Delta se ha retrasado la circulación predominante de la variante Delta que nos ha permitido avanzar con la campaña de vacunación. En este momento Argentina tiene alrededor de 60% de circulación de variante Delta con una estabilidad en el número de casos gracias a haber avanzado fuertemente con la campaña de vacunación. Y cuando decimos avanzado fuertemente son coberturas de vacunación muy muy buenas 72.6% es la cobertura con una dosis de toda la población y con dos dosis es 55.4% Cuando vemos los mayores de 12 años han iniciado el esquema de vacunación 86.1% y lo han completado casi el 69%. Cuando vemos los mayores de 18 años 90% ha iniciado su esquema de vacunación y 76% lo completó y quienes tienen más riesgo quienes tuvieron más riesgo el 90% de las hospitalizaciones y las muertes durante la primera y la segunda ola que son las personas mayores de 50 años 93.5% iniciaron el esquema de vacunación y 87.5% lo han completado. En relación al avance de la vacunación en los adolescentes, los y las adolescentes y los niños y las niñas 52.1% hemos superado el 50% de coberturas de vacunación en los niños y los adolescentes entre 12 y 17 años y ya llegamos al 22.4% de los niños y las niñas entre 3 y 11 años que han iniciado el esquema de vacunación. Esta proporción de menores de 18 años que ha aumentado, cuanto más rápido avancemos con la vacunación de este grupo etario más rápido vamos a poder tener un impacto positivo en relación a esto. Y cuando hablamos de recomendaciones dinámicas y de trabajo en conjunto Consejo Federal de Salud, Comisión Nacional de Inmunizaciones y expertos y expertas hemos tenido reuniones durante esta semana avanzando en la revisión de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de organismos internacionales y de nuestra situación epidemiológica con nuevas recomendaciones. La primera recomendación es avanzar en las coberturas de vacunación, acercarse a los vacunatorios. Tenemos las dosis disponibles para completar todos los esquemas de vacunación de quienes lo han iniciado para iniciar los esquemas de vacunación de adolescentes y de niños y niñas. Es muy importante que avancemos con esta estrategia para sostener la situación epidemiológica. También en relación a recomendaciones de organismos internacionales y análisis de situación local lo que se sabe, la evidencia que se compartió en este último tiempo es para avanzar en relación a la recomendación de las personas inmunocomprometidas las personas que tengan las defensas bajas por cualquier motivo mayores de tres años que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible se recomienda aplicar una tercera dosis en función de los planes provinciales a partir de los próximos días que vamos a trabajar en la planificación, la distribución y cada una de las provincias avanzar en ese sentido las personas inmunocomprometidas que hayan recibido un esquema primario indicado para cualquiera de las vacunas disponibles contra la COVID-19 van a recibir una tercera dosis y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm para también ampliar la protección tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. Este grupo es alrededor de 1.6 millones de personas en Argentina así que son los dos grupos que tienen la recomendación de recibir una tercera dosis que es diferente a recibir un refuerzo. La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección y el refuerzo después de haber recibido el esquema primario recomendado lo que hace es justamente reforzar la inmunidad en forma periódica y eso generalmente es al menos seis meses después de haber recibido el esquema primario. Los refuerzos en Argentina también están planificados la Comisión Nacional de Inmunizaciones está trabajando en esa recomendación específica junto con las provincias y a partir de diciembre se va a empezar con el refuerzo que es diferente a una tercera dosis empezando por el personal de salud y escalonadamente como fuimos avanzando con nuestra campaña de vacunación. Y dos estrategias más que estamos tomando también para avanzar con esta mirada que tenemos que hasta que todos los países puedan vacunar a su población recién ahí vamos a poder avanzar en dar vuelta a la página de la pandemia es trabajar con las jurisdicciones que tienen puntos de frontera para ofrecer la vacunación en esos puntos de frontera fundamentalmente Formosa con Paraguay, Salta y Jujuy con Bolivia avanzar para proteger fundamentalmente en las fronteras y finalmente también atento que tenemos stock suficiente de dosis de vacuna para poder vacunar a todos los argentinos y argentinas en todas las etapas de la vida como compartimos avanzar con la oferta a los turistas y las turistas que vengan a Argentina fundamentalmente menores de 18 años que son quienes van a poder ingresar sin tener la vacunación por turismo y por supuesto las personas que ingresen por alguna excepción ofrecerles la vacuna cuando vengan a nuestro país a visitarnos.